¡Gol! ¡Gol! Le cayó la pelota a Francescoli, Francescoli, ahora Gallardo, será el segundo de River, aquí Gallardo preparando el centro, Gallardo, el centro de Gallardo, Celso Ayala que no podía, sacaba Cravioto, Bolsena, ya cayó el gol, ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol! 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 Será el tercero en esta contra La puso a bien ahora para el bonito Ortega Aquí va Ortega esperándoselo Cruz ¡Qué golazo Ortega! ¡Mire para Cruz! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Hmrider se viene para el tercero! ¡Power Convers themedVerter! Dirtir, bertib ¿Vertir? ....¡Crupa! ¡Gol! Lorenzo, Lorenzo, qué pelota que puso a Cruz Es el segundo de River porque no va a ser el goleador Cruz ¡Gol! ¡Gol! Allí Berti, allí estaba Ducando Cruz ¡Gol de Cruz! ¡Gol! Quiere más el Diablo Montserrat ¡Gol de Cruz! ¡Gol de Cruz! ¡Gol de Cruz! ¡Gol! Ahí va a ver si escapó la Bruja Está picando Cruz, está picando Cruz El centro para Cruz ¡Gol! ¡Gol! Insistir a Emilio Gallarro La pelota del día para Berti, sigue Berti, Berti, Berti Cruz, el segundo de Cruz ¡Gol! 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 Nos vamos a meter en los últimos 10 minutos River se viene por el cuarto con Juan Pizorini ¡Gol de Cruz! ¡Gol! 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 Para llegar al resultado definitivo ¡Gol! ¡Gol! ¡ Uhm, Because! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.